El Ejército de la Higiene 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 Aislén tiene la hija desaparecida desde ayer. Nadie sabe dónde está. No podemos encontrarla. Ayudala, Aislén, pero tené cuidado. Vos sabés cómo es la gente de acá. Dejá que se encargue tu padrino. Andate a tu casa con tu hija. No va a pasar nada. Quédate tranquila. ¿Qué pasa? Que no te convence. ¿Quién fue?